¡Feliz cumpleaños! Repárate tu hijo Sergio Para la marina Alicia allá de en Estados Unidos Repárate tu hijo Sergio Esa música es un pedido musical ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Para mi vecina Tati ¡Feliz cumpleaños! Joder Alicia Allí en Estados Unidos ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Quisiera ser de nuevo Para decirle a mi madre Mamita cuánto te quiero Y tantas cosas de mí no Oigo tu voy a amar Y cansada con el tiempo Veo en tu tierna mirada La luz de desesperanzas Todo el tiempo esperando Toda la noche pensando ¿Dónde estás hijo mío? Te va la vida acabando Yo me pido, pido de olando Que mi mamá no se muera Ayer es siempre conmigo Como un collar a tu pecho Yo me pido, pido de olando Para Alicia, mucho marido Para ti, mi amiga Alicia De la de San Suñoz Es parte de mi periódico Tico Que te quiere y te extraña bastante Tiene su vida Quisiera no ser de nuevo Para decirle a mi amor Quisiera no ser de nuevo Para decirle a mi amor Quisiera no ser de nuevo Mamita cuánto te quiero Y cuántas cosas de mí no Oigo tu voy a amar Y cansada con el tiempo Veo en tu tierna mirada La luz de desesperanzas Todo el tiempo esperando Toda la noche pensando ¿Dónde estás hijo mío? Te va la vida acabando Yo me pido, pido de olando Que mi mamá no se muera La lleve siempre contigo Como un collar a mi pecho Eres la madre más buena Ríes también de tus piezas Yo nací también de alegría Eres la madre más linda Yo nací también de alegría Eres la madre más buena Para ti mamita con mucho cariño Para Alicia Mi parte de sus hijos Sergio Nicotito con mucho cariño Y para todas las mamitas Y para todas las mamitas Que se ven en frente Y las mamitas que se ven en el cielo Learning , recuerda mejorar Hasta la hora Que te has ido Los hacés A ver Y estas mamitas Cuidado